¿Por qué ir a estudiar a Estados Unidos? ¿Por qué querer realizar su vocación en New Orleans? ¿Qué hay de especial que hace que su vocación quiera ir allá? Mi respuesta siempre ha sido sencilla. No es lo que yo quiera, es lo que el Señor quiere de mí. Como nos podemos dar cuenta, vivimos en una ciudad que tiene una variedad cultural muy rica. Entre ellas están diferentes nacionalidades. Están todos aquellos hispanos que desean y deben de ser servidos en su idioma. Lo cual permite que la iglesia crezca y florezca aún más. Que llegue a todas aquellas personas que por diferentes razones no han aprendido otro idioma diferente a su idioma natal. El Señor nos ha dicho, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y la verdad es, no es tanto la cruz, es la decisión de tomarla. En mi caso, dejar mi familia, dejar mi país, Colombia, para seguir un llamado, una vocación concreta al sacerdocio. No fue un abandono fácil, no ha sido un camino de rosas, pero ha sido un camino bendecido por el Señor. Y así mismo, dejar la familia, pero no es dejarla, es ganarla. Porque he encontrado el apoyo, el afecto de toda una comunidad. El seminario, que me ha acogido con los brazos abiertos, el señor rector, el arzobispo, que me ha hecho sentir como en casa. Y así mismo, mis compañeros seminaristas, con los cuales llevamos a caminar juntos. Entonces sí, se dejó atrás la familia. Pero por otro lado, gané una familia más grande. La familia de los hijos de Dios en New Orleans, y en especial, la familia de esta comunidad de seminario. Y sea el momento para invitar a todos nuestros compañeros, amigos hispanos, que le den una oportunidad al Señor, que piensen en Él. Y no van a estar solos. De pronto no van a estar en la casa con la mamá, pero van a estar bajo el amparo maternal de María. Y sobre todo, bajo la protección amorosa del Señor, que es quien finalmente llama y es a quien nosotros le respondemos.